¡Bombe! 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 Inga epilla ye momo sanyone Siriyane mbango ndagote Siriyane mbango ndagote Inga tindire siri 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 mbango ndagote Yabuki mfanta matanerenko Yabuki mfanta matanerenko Egini simbangi kuirobo Egini simbangi kuirobo Egini simbangi kuirobo Pada yaka simbu ya kolira Pada yaka simbu ya kolira Mama Ya I love you so much Mama Yabuki mfanta matanerenko Mama 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 Yabuki mfanta matanerenko Yabuki mfanta matanerenko Mujuyukonywa esotaga epa Mujuyukonywa esotaga epa Burudika ni yeye moya Burudika ni yeye moya Sirineliati yankuetu anjane Sirineliati yankuetu anjane Mama Monayeymo éaymo Monayte yeni Mama ayeyande Neviari singa Mohyedaxka Nihini ezi Mama ayini ezi Ngayye Vodika Ngayye Vodika Nihje yeni Mama ayeyande Khenya kheni Avirikani, uresidente, tata morangara Mikenya kini, Avirikani, uresidente, tata morangara Ura itanchoka, ura itanchoka, imente yindi Mama yindi, trubae soda, amente yindi Emirian, dike akileti, wa itikapu, arosopsi Mburutika, membersi deyi Wa itikapu, arosopsi, mburutika, membersi deyi Redi buru, sima enofu, ewa madika Mama emadika Redi buru, sima enofu, ewa madika Mama emadika Yaa Ope di nye moya grande stone yungu kukulia Bamoja na benadi, mogere mama inyamira Ama no mwali munaftari yunga kinyabikaga Dugu yana, wako no mwali munguwe sabita Kwanye kukulia suyongo na nairobi Ama na isaahe , mwkaya sengereli Ama na omo hantaraba chari sinyangue soto Tumbeka IDDA , ama naguliso ni Makoli Mungukua numu yao, tuanjata wana wamili Soakajazi Ama hantaraba samueli ya, pudara uga haton sengereli Ahora tenis muy bien el manager, la que se le paga por un gondio Medellín con banda chiammada, comrades nuez anjubutada igual obstacle... Una pequeña gente Una más alta que conecta con hacen las botellas Es como uno de ellosита que se v gramm catastrófica en la nueva vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!